muy buenas noches a todos por esta hermosa noche que nos ha concedido bienvenidos todos mis estudiantes saludos a sabrina janel agustín alberto a juan también a carlos también a quien tengo más javier bienvenidos todos y también a toda la familia en facebook amigos y miembros y estudiantes bienvenidos una noche más vamos entonces que estamos vamos a aprender un poco sobre la parasha de la parasha de la en donde estamos esta semana barujas en el éxodo 27 20 al 30 10 y la le estamos plazamos gracias al rabino yoshua yoshua berman por esta hermosa enseñanza que vamos a conocer hoy y vamos a entonces a la verdad a interpretarla para que podamos entender bien más o más sobre lo que quiere decir de un momento que está entrando personas nuevas buenas noches a fina y buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches entonces están entrando los estudiantes ahora buenas noches y también vamos entonces a continuar muy bien entonces vemos que el tema que vamos a tocar el objetivo principal así que vemos que después de las instrucciones que vemos detalladas sobre el procedimiento y la inauguración del miscar y la ofrenda del corban también la ofrenda diaria el versículo dice lo siguiente pues se diré entre los hijos de israel y seré para ellos un dios sabrán que yo soy jashe su dios que los saqué de la tierra de egipto para recibir entre ellos miren lo que dice claramente miren lo que dice claramente dice residente de los hijos de israel y seré para ellos un dios jashe jashe está diciendo un dios no está hablando de dios sedinar por el estilo un dios ok que los saqué de la tierra de egipto para recibir entre ellos vamos a shemó éxodos 29 45 46 vamos a ver lo que dice y yo moraré en medio de los hijos de israel y seré el dios de ellos porque que es que los saúl jashe dice y seré el dios de ellos no hay más ningún dios pero sí había dioses ficticios dioses paganos alrededor que el pueblo podía decir ok bien ese dios es allá o este dios acá o aquel dios de canaá o de jericó o el dios de ais o el dios de jerusalén el dios de moab el dios de los amaraquitas miren el de los amalecitas el dios de los filisteos pero miren lo que dice más adelante ok por eso dice y seré el dios de ellos el dios de ellos el amo del universo nos está diciendo yo voy a ser su dios dios yo el verdadero yo soy el que le voy a ser tu dios pero más adelante dice en el cuarenta y seis y ellos conocerán que yo soy el eterno su dios que los saqué de la tierra de egipto para habitar en medio de ellos yo soy el eterno su dios porque repite dos veces yo soy el eterno su dios que repite dice yo soy el eterno primero su dios y ya lo había repetido ya lo había dicho pero la torá no menciona nada por mencionar yo soy el eterno su dios vuelve y lo repite como para decirnos tiene que estar claro que yo soy su dios no hay más ninguno eso dice saqué que los saqué de la tierra de egipto para habitar en medio de ellos yo soy el eterno su dios así que vamos a ver que estos versículos declaran claramente un objetivo de la redención de egipto y también la su siguiente entrega a la toira en la que la shejina la presencia divina residiría entre nosotros que nuestra vida estuviera llena de santidad de dios lo que significa que para que papá esté con nosotros necesitamos que vivir en santidad para que él resida con nosotros porque papá vive lejos pero si queremos que papá se mude si yo vivo en eeuu y papá vive en europa y yo quiero que papá se mude conmigo yo tengo que qué vivir en santidad varias ocasiones bla he mencionado que no es lo mismo que papá esté siete cielos arriba a que papá esté a mi lado donde vamos a sentir más protección cuando está a nuestro lado por eso vemos que la construcción del misán y decidiré entre ellos para que el pueblo se sienta confiado porque imagínense solamente si dios hablaba con moshe pero no había algo que me diera confianza no iba a haber confianza no iba a haber confianza ok la dios habla con moshe muy bien pero no es lo mismo que dios hable con alguien a que resida y hable contigo es lo mismo pero para que papá para que dios viviera la santidad entre nosotros tenía que haber había una regla primordial y algo que dios no va a cambiar la santidad había que ver respeto para que a cada dos viviera recibiera con nosotros cuando veíamos en mis can estábamos seguros nos sentíamos seguros estiéramos animados claro posiblemente para algunos se sentían prohibidos pero eso es bueno que yo me sienta prohibido y cuando digo prohibido significa que tengo temor que cualquier cosa que yo vaya a hacer pero cada dios lo está viendo eso es bueno eso no es nada malo pero cuando yo realmente me siento que se está invadiendo mi privacidad que claramente con dios nadie nadie está oculto nadie puede guardar su privacidad con sacado para los dos sabes lo que vas a hacer antes que antes que nacieras y te conocen eso donde como dice David Amélez donde me puedo ocultar de ti si me voy a tal lugar allí está si me voy acá allí está si me voy a la tierra allí está en el que no estás allí está en todos lados donde te vas a ocultar no te puedo ocultar de dios nadie se puede ocultar de dios ¿bien? pero dios sí se puede ocultar mire la diferencia nadie se puede ocultar de acá los flujos pero dios sí se puede ocultar ¿como se puede ocultar? cuando yo no respeto esa primera norma santidad ¿bien? vivir con temor de transgredir y traicionar a dios ya les hablé ¿verdad? que vestimenta en hebreo significa traición por si decir a cada uno le dijo a Adán Anishon me traicionaste no me desistes si usted es padre y usted le dice a su hijo y su hijo le dice papá voy a tal lugar y usted va al lugar y no lo encuentra ¿cómo usted se va a sentir? traicionado ¿eh? que le vieron la cara de tonto que lamenta a dios no se le ve la cara no se le puede tomar de tonto jamás y nunca pero usted se va a sentir traicionado dolido eso le pasa a Dios eso es lo que pasa cuando nosotros traicionamos a dios pero aún en su misericordia inmensa e infinita tú haces te suba retornas y él te perdona porque él recuerda que somos ¿qué? polvo y ceniza no lo dicen los texas de la iglesia así lo dicen los salmos así que a partir del versículo a partir del versículo a partir del versículo para recibir pero para recibir favorablemente nuestra pregaria y nuestro servicio o sea imagínese en Miscan no tenemos que gritar muy alto tampoco teníamos que dudar si a dios lo estaba escuchando o no la confianza era al 100% estaba ahí en Miscan la gloria de dios estaba en el tabernáculo ibas al tabernáculo y hablabas con él solamente no podías entrar solamente los juanín pero de afuera pero estaba dios ahí es como decir que hablabas con dios cara a cara la única cosa es él te escuchaba pero tú no lo puedes escuchar pero está ahí pero lo puedes ver puedes sentir su presencia puedes abrazar su presencia no es como ahora si nos volvemos locos no es cuando la persona no tiene nada o la persona tiene una situación y empieza a correr la mente como dicen los jaján y empieza a pensar todo negativo y ya se se partió la fe la F va para un lado y la E va para otro no se mantienen unidas las dos letras las dos letras y como nosotros como dice el Tejilín 145 la que el Ashley Ashley que lo leemos todos los días tres veces al día menciona que dios escucha con prontitud al temeroso porque el temeroso está en K2 está en santidad en la elevación que tenga solamente el santo bendito sea hay un micrófono prendido hijos gracias gracias vamos a apagar sus micrófonitos por favor gracias se lo agradezco muy bien así que así que guiado guiando nuestro destino sin recurrir a intermediarios llegamos a Dios ahí al lado al frente salida de la de la campaña de la de la de la el campamento de de tu casa y estaba ahí al frente habían tres tribus a la derecha testigo atrás tres tribus al frente de este lado atrás tres y tres estaba rodeado de Dios y vemos que cuando respetamos a K2 él nos atiende rápido y si salva a alguien no es por si la persona es la este una persona que está correcto y corre peligro la persona que corre peligro Dios la salva por misericordia no porque se lo merezca porque dice el Tejilín también que tendré misericordia con el que quiera tener misericordia pero mejor esa misericordia no provino de esa persona si no tenía méritos si está haciendo algo aquí equivocado pero provino de algún antepasado que era temeroso de Dios y Dios tiene misericordia por muchos así lo dice la misericordia por miles dos mil y tres de esa generación por eso es muy bueno siempre nosotros recordar y más a los padres que sus hijos necesitan de ustedes no solamente que hable no solamente cariño no solamente que sienta que papá y mamá está aquí no siendo que solamente sienta y sepa que papá tiene que tener un papá y una mamá es que además de una herencia o de a veces verdad como la persona que busca comprar casa y todo para dejarle una herencia bonita a sus hijos un sustento un lugar donde residir que en muchos casos se forma un problema si tiene más de dos hijos si tiene más de un hijo es llevarle y entregarle la herencia que necesitan espiritual a través de tus acciones así que en consecuencia Israel no tiene motivos alguno para temer de la fuerza de la naturaleza puesto que verdad estábamos más cerca de Dios que cualquiera de aquellas que cualquiera de aquellas naciones lo cual explica el porqué de la eternidad del pueblo judío eso forma nos dice ese mensaje además vemos que a partir del versículo queda claro que hay un punto central de residencia de la yeginal que es el miscal y posteriormente el bejamidash bejamidash fue destruido por hablar la shonara y la desunión que hubo en el pueblo y otras cosas más que a cada vez solo hemos hablado bien pero sin embargo nuestros sabios nos dejan algo muy claro que todo hogar judío es un miscal no mis de carne un santuario en miniatura solo tenemos dos opciones queremos a papá a mi lado lo quiero lejos pero si estás lejos te vas a sentir que con intrigas con desconfianza falta de fe falta de emoción falta de alegría pero si papá está a mi lado bajo las reglas de papá me siento protegido confiado y no hay temor el mundo puede caerse puede hacer tornado puede hacer aquello yo me voy a quedar de pies por eso dice que no pondré sobre ti las plagas de Egipto pero las pondré sobre tus enemigos así que vemos que en el tratado de brajo 6b la guemara nos dice que alegra al novio el día de su boda es como reconstruir una de las ruinas de Jerusalén así que es posible que el versículo nos exhorte a tomar conciencia de que no es suficiente con que Dios haga posar su presencia en medio de nosotros sino que tenemos la obligación de reconocer que él es nuestro Dios y someternos a su voluntad por eso menciona dos veces yo soy el eterno su Dios yo soy el eterno su Dios la primera que los saque de la tierra de Egipto cuando Dios nos saca de la esclavitud es para servirle a esto porque no hay más nadie que te pueda sacar de la esclavitud 243 años tuvimos esclavos en Israel, Egipto ni los dioses de Egipto y ninguno dioses de las naciones paganos hicieron nada por nosotros Dios nos dijo a nosotros ahora estoy a tu lado antes estabas realmente angustiado ¿cuándo se va a acabar esta esclavitud? ¿cuándo se va a acabar esto? ahora te di la oportunidad valorada si Dios nos libera de la esclavitud ya es un paso pero tenemos que tener cuidado de no resbalar otra vez por eso a veces cuando una persona se está ahogando Dios se toma el tiempo no puede ver la persona que Dios la está sosteniendo pero la está sosteniendo ¿para qué? para que cuando esa persona la libera cada uno de su Egipto pueda encontrar que el valor que necesita es saber que con papá puedo todo pero sin papá nada así que a nadie sensato se le podría ocurrir pensar que Dios no exige reciprocidad de parte nuestra si Dios te libera le tienes una deuda él no te tiene, no le tiene deudas a nadie pero nosotros si le tenemos deudas por eso él menciona que te saqué de la tierra de Egipto ¿ok? lo dice claramente asher o setim su Dios ¿ok? otame remisrael que lo saqué de la tierra de Egipto ¿ok? betohan aní para habitar entre ellos yo el eterno ¿verdad? betohan aní yo el eterno adonó y la gente soy su Dios podemos ver también que así mismo la Gemara en el tratado Sotá 17a dice que si un hombre y su esposa conviven de forma meritoria es decir, llevan una vida historia con paz y armonía y también en Kedushé en Santidad en respecto que no la lleve no la lleve a la elegida la Shejina decide entre ellos a veces podemos ver a judíos que tienen unas familias grandes y los hijos saludables fuertes ¿por qué? porque los padres supieron hacer las cosas bien en el momento que necesitaban hacerlas bien no pensaron en la diversión de ellos, en el deseo de ellos sino en el futuro de sus hijos que eso lo que muchos no piensan en el futuro de sus hijos así que dado que lograr una vida de Santidad es el objetivo principal de nuestro pacto con Hashem debemos esforzarnos mucho para asegurarnos de alcanzar ese objetivo claro tú avanzas dos pasos y el Yeshara te empuja para atrás otra vez te impulsa para atrás te jala para atrás por eso tienes que esforzarte día a día si tú dejas un día de estudiar tu aire ya el otro día perdiste lo que habías avanzado diez pasos y avanzaste tuviste una semana o dos semanas completas estudiando tu aire y por un día que no estudiaste perdiste cinco no se le puede dar permanente no se le puede dar el paso a Yeshara tienes que seguir avanzando por eso necesitas que esforzarte mucho para que puedas alcanzar y podamos alcanzar ese objetivo en cada uno de nuestro comportamiento depende el crecimiento de nuestros hijos de nuestros nietos de nuestros bisnietos y nuestras generaciones futuras y nuestras generaciones futuras así que vemos que al final del Shema leemos para que recuerden y hagan todas mis misbos y sean santos para su Dios y eso es algo que Dios no va a cambiar Banisbar 1540 dice lo siguiente Lemaatis querubas y tenes colmis botai vileiten quedoshine lohem a fin de que os acordéis y cumpláis todos mis mandamientos y seis santos para vuestro Dios puedes encontrarte una persona que te diga no eso ya no existe no le hagas caso no lo escuches porque es una orden de Dios no es una orden de ningún ser humano como a veces dicen no ley de hombre leyes de hombre no lo escuches ese ya se hará que está en la ignorancia de esa persona para hacerte que vidar revelarte contra cada esbrújulo y traicionarlo hay una orden bien clara a fin que os acordéis y cumpláis todos mis mandamientos y seáis santos para vuestro Dios es una orden de Dios es una orden de Dios eso no es una opción ¿por qué? porque cuando tú te liberas cuando él te libera de tu esclavitud de tu dolor de tu angustia de tu necesidad tú le tienes a él una deuda porque no hay más ningún Dios que te pueda ayudar solamente ¿y cómo le vas a responder? ¿cómo le vas a pagar? cuidando cuidando sus mandamientos así que vemos que la clave para alcanzar este estado de santidad es respetar las mismas cuando él ve en nuestro corazón que tenemos ese sentimiento de respetar él nos apoya y él pelea contra nuestro jefe se hará para liberarnos y hacernos santos para él así que a través del estudio y el cumplimiento de la toira podemos llegar a lograr este objetivo con la ayuda de Akadosh Rukhu para el cual entramos al pasto con Akadosh Rukhu con Hashem si alguien te dice no pero Dios me ayude todo otro y yo no guardo los mandamientos no le creas porque siempre el cuento nunca está contado correctamente no le creas hay una orden de Akadosh Rukhu que dice os puede recordar y cuidar mis mandamientos acordáis no le creas entiendes él te va a decir no yo no puedo mandar a gente y Dios me cuida no le creas porque también hay una prueba que Akadosh Rukhu te está poniendo a ver a quién y a quién escuchas más y claro la persona que quiere vivir el mundo y vivir en sus placeres y la verdad en sus cosas claro ahí dice pero si Dios le escucha a mí también me puede escuchar yo puedo vivir así ahí perdiste ahí te agarró a Yeshara y cuando venga a ver le abre la mano a Yeshara la tiene vacía y la verdad que tenías que recibir la perdiste y sin embargo es crucial tener siempre en mente las palabras de reproche del profeta y Hashem dijo esta nación se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón se ha distanciado de mí y su temor a mí es una cuestión de rutina Isaías 29.13 por tanto no puedes deber de honrar a Dios con la boca y con los labios tiene que ser con el corazón lo que significa deber de demostrar en la calle demuéstralo cuando estás solo con él ahí es es que necesitas demostrar que realmente respetas a Dios muy fácil salir a la calle estar bien vestido y todo y todo y pesar para que todo el mundo te vea eso no eso no tiene nada de extraño personas que se meten a policía y todo y cuando vienen a ver y la persona está ya golpeó a la mujer y ya le golpeó y abusador y con sus hijos o servicios públicos profesionales cuando uno demuestra que realmente le tiene temor a Dios es que en el corazón en la privacidad ahí con tu familia ahí es que tú le demuestras a Dios que respeta sus mandamientos así que en otras palabras no es suficiente cumplir las mismas por rutina ni porque voy a esperar una recompensa ni porque me voy a dar esto porque lo otro si no es infinitamente preferible al no realizarlas el mandamiento es servir a Dios con todo tu corazón con toda tu alma eso es lo que estoy llevando a la misba número 4 ahí llevo la primera parte mañana para por favor le llevo la segunda que habla sobre dejarte a donar y lo deja dejó le bajar dejó le bajar o dejó nachejar con todo el corazón con toda tu alma y con todos tus medios debarín 11 13 11 13 vamos a buscarlo aquí en lo que lo busco así que el versículo siguiente repite que la chena es nuestro Dios lo cual es una obvia redundancia sin embargo está insinuando que incluso si nuestros pecados ahuyentaron su presencia de nosotros él seguirá siendo nuestro Dios y nosotros continuaremos siendo su pueblo ¿por qué? porque Dios sabía todo lo que iba a hacer el pueblo Dios sabe todo lo que tú vas a hacer pero aún tú no quieras te ama claro que para llegar a la dirección ¿qué va a pasar? él nos va a probar ahí es que él nos va a probar bueno nos ha probado con todo lo que hemos vivido el pueblo judío ha vivido nos ha probado a ver si nos mantenemos de pies ¿por qué? pero para la redención él nos va a probar a ver cuán fiel realmente somos ahí y lo está haciendo ahora mismo cuando vemos la gente que escucha que el judío busca el budismo para elevarse Dios aborrece aborazará Dios aborrece la tri no tiene que buscar otros medios para elevarte no me sale no me sale la información pero vamos a seguir así que el estudio de la toira y también cumplir la mismo no debe ser el cumplimiento mecánico ritual religioso sino que debe ser el camino de una relación real verdadera y sincera con Dios encontramos un versículo en Shil Ashirim 3.11 que nos dice salgan y vean hija Tesión al rey Salomón en este contexto es una referencia a Kadosh Beruhu Hashem adornado con la corona con que su madre lo coronó el día de su boda y el día de la alegría de su corazón mientras que en la Gemara en el tratado Tanim 26a explica que el día de su boda se está refiriendo al día que Hashem nos dio la toira en el monte Sinaí lo cual debemos entender que ingresar al pacto de la toira entre Hashem y el pueblo judío fue similar a la relación que se forma entre un esposo y su mujer a través de su lazo de matrimonio así que un hombre debe siempre ser compasivo y considerado con su esposa y también ella debe serlo con él además para que un matrimonio tenga éxito ambos deben tener responsabilidades y obligaciones el uno para con el otro y con esta certeza si no se concretan las acciones más básicas y críticas el matrimonio estará destinado al fracaso pero sin embargo es igual claro que esas obligaciones no deben realizarse por rutina porque si fuera así daría a entender como resultado la anulación de la base de la relación matrimonial y quedaría solo comparable a una sociedad comercial así que puede ser que esa sociedad comercial sea muy beneficiosa en su sentido práctico pero no en verdad relación en una relación matrimonial de verdad ok ahora aquí me abrió ok de Baruch Hashem de Barino 113 Baruch Hashem nos dice bendito sea el santo de Israel ok dice y eso será que si oyeres atentamente mis mandamientos que yo ordeno hoy amando al eterno vuestro Dios y sirviendo sirviéndole con todo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma perdón leí el 15 el 14 dice yo os daré la lluvia vuestra tierra en su tiempo la temprana tardía recogerás tu grano y tu monstruo y tu aceite y el 15 so que significa que Dios te va a bendecir pero tienes que oír atentamente la lluvia ¿cómo cae? puede caer lluvismitas pequeñas rocío así Dios te está diciendo te está te está sosteniendo con rocío pero la tierra no puede no puede producir no riega el fruto ¿cómo puede crecer el fruto? cuando llueve fuerte ahí entonces es que ¿qué? estás cumpliendo la voluntad de los brujos y vas a recibir las bendiciones como Dios quiere darte bendiciones grandes no mínimas no mínimas pero para que eso ocurra tienes que oír atentamente sus mandamientos que él ordenó y para yo amar a cada el fruto tengo que cumplir sus mandamientos eso es lo que demuestra nuestro amor cuando a veces dicen yo amo a Dios yo amo a Dios Dios no se deja hallar por palabras lo escuchamos ahorita y con la boca hace muchas cosas pero el corazón está realmente lejos de él y eso no está diciendo para el pueblo judío en Isaías Isaías no está diciendo eso al pueblo judío o mucho con su boca y con su lave me honra hacia hasta las naciones pero su corazón se ha distanciado de mí y su temor a mí es una cuestión de rutina yo amo a Dios yo amo a Dios yo amo a Dios yo amo a Dios no está la acción a Dios le gusta más las acciones que las palabras así que vemos que lo mismo ocurre en nuestro pacto con la toira con debemos crear una relación real con nuestro creador pero para ello es necesaria una participación completa y constante de nuestras emociones más profundas encontramos en que dice Dios desea el corazón no las palabras pueden ser muchas palabras pero si no salen del corazón es como no pasan al trono celestial Dios desea el corazón no tus palabras Dios desea tus actos no tus pensamientos así que el objetivo de estudiar toira y también cumplir la misma tanto los 613 para el pueblo judío y los siete preceptos con sus anexos para el pueblo no judío para el no judío es como una éxtasis constante de amor hacia el creador porque porque si la torá me va ayudar a perfeccionar mi espiritualidad para alcanzar que Dios esté a mi lado y que yo pueda estar al lado de él que pueda demostrarle a quien nos inunda constantemente con su infinita benevolencia y nos brinda siempre pendentemente oportunidades a través de su toira para alcanzar recompensa máximo en el mundo venidero pero claro que al igual que la relación de un matrimonio humano nuestra relación ¿verdad? es algo que desarrollamos y profundizamos a lo largo de la vida y ese aspecto el factor principal es evitar tanto como podamos caer en la complacencia y la rutina siempre debemos recordar que Dios valora infinita infinitamente cada nivel que alcanzamos aunque sea un pasito ya lo valora porque estás avanzando ya listo un comienzo no busca pasos largos pasos cortos y algo que todavía más importante cada pequeño esfuerzo que inventimos incluso cuando no sentimos ningún resultado tangible para Dios es un enorme tesoro aru hash en su área de hash latino punto com muy bien ahora pues les invito a los próximos minutos a conectarse para la clase del poder del habla y que tengan hermosas noches shalom maleja y será hasta en los próximos minutos y a los que no van a estar pues que a cada dos les permita un maravilloso amanecer como también un alegre día hasta entonces line of the authority first